¿Puedo correr por esa espalda? Ahora se me voltea, ¡ahora se me voltea! No, se tiene ácido ahí. No, no me has visto, no me has visto. No, hijo de puta. Se asoma y se lo pego en la cabeza, sapo. Se asomo. ¡No, y lo fallo! ¡No! ¿Cómo que putos virotes? ¿Eso para qué? ¡Corre! 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 ¡No! ¿Pero eso hasta dónde me va a perseguir? ¡Cómo me fue puta! ¡Párate pues malparido! ¡Es que te vas a prender fuego, sapo! ¡Uff! ¡Cabrón! ¡Se me agarran mis nalguitas!